¿Está bien? Respira hondo Todo saldrá bien, ¿sí? ¿Sonic? ¿Sí? ¿Te casarías conmigo? ¡No puede ser! Pero, ¿eso significa? Creí que tú y yo... ¡No! ¡No! ¡Sal! Creo que te me adelantaste. ¡Oh, por Dios! ¡Estaba tan asustada! Creí que tú... Ven aquí, idiota. No me vuelvas a asustar así, ¿ok? ¡Pues no! No me vuelvas a asustar así, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡No!